Y así han terminado los San Fermines 2016 con la canción del pobre de mí entonada por miles de mozos con velas encendidas en la plaza consistorial. El mismo escenario del chupinazo que se lanzó hace una semana y que volverá a lanzarse dentro de 358 días para iniciar los San Fermines 2017.